Momentos de terror vivieron ciudadanos de varias colonias tras la persecución y balacera registrada a la tarde de este jueves en Río Bravo, que dejó como saldo dos detenidos, daños colaterales en negocios y un elemento de la Guardia Estatal que perdió la vida. A versión de testigos, los hechos se registraron en la brecha 112, donde salieron dos vehículos elegidos 6 de enero y al ver a las autoridades, emprendieron la huida disparando sus armas, iniciándose una persecución que se extendió hacia la ciudad sobre el libramiento Río Bravo, Matamoros. El enfrentamiento entre los elementos de la Guardia Estatal y civiles armados que viajaban en un atajo y en una jeep con paz provocó que un elemento de la Guardia Estatal recibiera un disparo en la cabeza. A pesar de los esfuerzos médicos, el elemento falleció debido a muerte cerebral. Así quedó el registro por los ciudadanos de este enfrentamiento. Valió madre, están agarrando machín. Se están agarrando machín. Oye nomás. Santa Claus. Allá para las liebres. Oye. Allá para las liebres. Allá para las símil . Allá para las árboles. No. Allá para las guardiát personas. Desde la mesa de redacción para iNoticias, con información e imágenes de Noel Gea.